Casi al concluir el primer trimestre del año no se reporta una alta incidencia de la serbovirosis ni transmisión demostrada por esa causa en Cienfuegos. Así informó el subdirector del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología en conferencia de prensa donde dijo que se requiere la adopción de medidas para contrarrestar la focalidad en varias demarcaciones del territorio. Se han detectado por el sistema de vigilancia de las muestras, un total de 622 focos de Aedes aíste, con 370 manzanas que han sido positivas, el mayor número de reportes de focos y manzanas positivas en los municipios de Cienfuegos y de Aguado. Que si bien también está por debajo de lo que ocurrió en igual periodo del año anterior, todavía un índice de infestación de 0.18, lo que tenemos que considerar como un índice de infestación de riego. Por tanto, tenemos que seguir reforzando las acciones que hacemos ciclo casi todos los meses por la parte de vigilancia y lucha antivestorial. La mayor focalidad se reporta en los municipios, hablando de índice de infestación, municipios de Aguado, Humanaeado, Palmira y Cruz. Continúan los tanques bajos como el reservorio principal del vector Aedes aíste, concentrándose en ellos hasta un 70% de la focalidad existente en un centenar de manzanas de alto riesgo en Cienfuegos, situación que no es favorable cuando está cerca el periodo lluvioso. Estamos teniendo un incremento de los centros de trabajo que resultan positivos a Aedes aíste, tanto en el ciclo anterior, febrero, que reportamos 11 centros en la provincia positivos a Aedes aíste, en la vigilancia y en lo que va del ciclo de marzo, el mes de marzo, cuatro centros de trabajo. Entonces es importante que cada una de las administraciones, cada uno de los centros de trabajo, hagan su focal laboral, minimicen los riesgos, quedan todo lo que está previsto y contenido en los planes operativos. Las áreas de salud 1 y 2 constituyen las de mayor riesgo e históricamente son iniciadoras de transmisión en algunas de sus manzanas. Eliminar vertimientos de aguas limpias, suprimir los riesgos ambientales, así como ser responsables en la realización del autofocal, son cuestiones claves para evitar la proliferación de la sarbovirosis. Mayelin del Sol, Notic Sur.